La Dirección Nacional de la Policía envió al Departamento de Arauca el Comando Especial Antiextorsión del GAULA para contrarrestar las extorsiones que se vienen presentando en esta región del país por los grupos al margen de la ley. Hoy quiero presentarle a la Comunidad Araucana el Comando Especial Antiextorsión, una unidad de la Dirección Antisecuestra y Extorsión de la Policía Nacional que ha sido asignada al Departamento de Policía Arauca para apoyar todas las labores de prevención a este flagelo que presenta el Departamento. Hoy invitamos a las personas, a los araucanos a denunciar en la línea 165 nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, invitar a todos para que se acerquen a las instalaciones del GAULA, la Policía Nacional o a través de nuestra línea 165 y denunciemos cualquier hecho de extorsión que se esté dando. El comandante de operativos del Departamento de Policía Arauca, Coronel Néstor Arevalo, dijo que 30 hombres son los que conforman este comando especial. Este grupo está integrado por una sección de 30 hombres que van a estar por dos meses en el departamento. El alto oficial señaló que estos comandos son de un programa especial que tiene a nivel nacional para que la comunidad denuncie. Este es un programa que tiene la Dirección Antisecuestro y la idea es incentivar la denuncia, que las personas a través de programas que nosotros adelantamos en casa a casa, puerta a puerta, negocio a negocio, les creen la suficiente confianza para denunciar, conocer cuáles son los modelos que tienen los delincuentes para extorsionar a las personas, las modalidades y de esa manera la gente a veces se llena de confianza para presentar las denuncias. En el departamento de Arauca se presentan mucho las extorsiones carcelarias a través de las llamadas telefónicas desde diferentes cárceles del país. En Arauca se estaban dando muchas extorsiones carcelarias, es más, hemos desarticulado una organización que desde diferentes cárceles extorsionaba a ciudadanos araucanos. Sin embargo, este tipo de denuncias se ha incrementado y eso nos alegra, que de alguna manera el araucano aleja el temor de presentar denuncia por este tipo de hechos, ya que muchas veces este tipo de hechos se da por grupos armados organizados, pero en otras también son personas desde las cárceles que aprovechan el miedo y el terror que siembran a veces estos grupos armados organizados para lograr sus dividendos. Por último, hicieron recomendaciones para que no asistan a Venezuela a reunirse con los delincuentes. Nosotros nuevamente le pedimos a la comunidad, tenemos el GAULA de la Policía Nacional, de manera personal un funcionario cada vez que se le presente un hecho será atendido de manera personal en su residencia, en su establecimiento de comercio, para que no atienda este tipo de llamadas. Este comando especial anti-extorsión llegó el fin de semana al departamento de Arauca.